Música Estamos hablando de la fiesta centenaria del Deportivo Independiente de Medellín 100 años de historia, caretorta, medallo o canario, el gobernador Fajardo los congresistas Eugenio Prieto y Carlos Alberto Zuluaga pues entre los miles de seguidores del Medellín se encuentran muchos nombres reconocidos varias generaciones que han soportado los enormes sufrimientos que provoca el Medellín pero todos ellos siempre orgullosos y fieles a una institución que también les ha permitido sacar pecho a algunos fanáticos a los que el DIN se les convierte en un estilo de vida como Don Jorge Osorio en el municipio de Becho En la habitación de Jorge Iván Osorio no hay espacio para una piche más del Medellín Grita el pueblo clamoroso, vive el DIN el poderoso Grita el pueblo clamoroso, vive el DIN el poderoso algo del Medellín que lleve el escudo o algo rojo y azul, esto lo guardo Desde el suelo hasta el techo, pasando por cada pared, el espacio está invadido de rojo Yo pretendo buscar más cosas y tengo más cosas para guardar lo que pasa es que apenas mi mamá me dé la otra pieza, la otra pieza la va a adornar lo mismo De la centuria escarlata Don Jorge ha disfrutado medio siglo cinco décadas tan intensas como el color de sus amores Eso es una super enfermedad, eso me lo dio Dios, no sé por qué me lo haría Dios Y aunque en la sala de su casa otro color se impone Jamás de los jamases me siento en lo verde Don Jorge siempre vuelve a su santuario y termina el día abrazado a su sentimiento rojo y azul que ya cumple 100 años Estamos durmiendo así, vea, ah, para quemar, esto es el día Esta es la hinchada bella